Rescatar la valía de las y los profesores es una petición que se repite entre maestros. Al inicio de la pandemia, cuando comenzó la crisis de las clases virtuales, la sociedad y los gobiernos reconocieron el trabajo del magisterio, pero cuando regresaron a las aulas, quedaron en segundo plano. Un reto que sostiene Guanajuato, a decir de varios maestros, no solo es modernizar el proyecto pedagógico, sino también apoyar el trabajo del docente, volteando a ver al lugar en donde se forman la mayoría, las escuelas normales. La doctora Cirila Cervera Delgado, académico de la Universidad de Guanajuato, en entrevista con Zona Franca, observó que primero debe modernizarse la normal como institución antes que la educación básica, como usualmente se ha hecho. Y yo creo que primero, primero la normal como institución, que la educación básica. Y esto ha sido un vicio y un error histórico. Generalmente se operan primero los cambios en los planes y programas de estudio y luego van y se cambian los planes y programas de estudio en las normales. Es decir, si pensamos, está por egresar una generación de normal en este año, salen con la formación de un plan antiguo, no es el que ya se está aplicando en la educación básica. Y es porque, me parece, no se les ha dado toda la importancia de Estado a las normales. Por eso habla de tener otras normales. Y no es la crítica a una escuela particular en sí, sino como parte del Estado educador que son. Porque mientras no se les considere, no como reactivas a las propuestas que impulsa el gobierno, sino como impulsoras y que ellas mismas propongan, sean parte de las reformas, pues creo que estaríamos asistiendo a otro tipo de educación. Pero esto se ha discutido tanto que ya no sé si de verdad no sirve la idea o es imposible de realizarse. Desde las aulas de primaria, Adriana Martínez Patiño, maestra frente a Grupo de la Escuela Vespertina Diego Rivera en Guanajuato Capital, también reconoce que un reto en la educación es la revalorización del magisterio, pues tras la pandemia los profesores quedaron relegados. La revaloración del maestro, a pesar de que el maestro realiza, pues ahora sí que uno da tiempo de más, sacrificas tiempo en familia, sacrificas tiempo hasta para uno mismo, salud mental, salud física, salud, todos los sentidos. Creo que ese es el gran reto porque aparte de que uno está con los niños, te llevas también cosas de ellos. De que dices, ¿cómo le voy a ayudar a Pablito si le pasa esto? Y te quedas tú también con eso. Entonces es un reto de que como uno es un humano, te quedas con muchas cosas.